Madre mía, esto sí que me da miedo, ¿eh? Da un pasito para adelante, da un pasito aquí Ah, lo llevo atado, lo llevo atado Da un pasito para adelante Corremos, corremos Ya estáis, ya ha caído el aire, cañito esa flota ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¿Vuelven por lo dentro? Vale ¿Ahí? ¿Y el otro? Vale ¡Vamos! ¡Vale! Vale, vale ¡Vale! 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 Sí, 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 vas, me probás mucho entrar a tu... Vale, no te preocupes, no te preocupes. La ciudad de Guadalupe En la parte de atrás, en la parte de atrás, tiene que ser más trasero para arriba. En la parte de atrás, tiene que ser más trasero para arriba. En la parte de atrás, tiene que ser más trasero para arriba. Por aquí, ya tenemos que ser más trasero. Debe ser la guillota ahí arriba, ¿no?, o cuál es. 1 . La Cámara de Cámara La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 Te digo, los metros ¿Los metros? Sí Vale vale, tranquilo si, si tranquilo si, si todo lo tengo, eh si, si yoohoo si, si 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 La Paz Claro, aquel círculo se n'empergafa el culo, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí tenemos el castillo de Abrantes, en la ciudad con el mismo nombre, y ahí al fondo la ciudad. Pista preciosa, ¿eh? Desde aquí. No, 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 no. Sí, 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 creo que sí, es lo que sé. Ahora mejor, hostias, tío. Es que se me anaba clavando el cordino aquel de aquí, y digo, hostias, tío, ahora sí. Ahora en la puta pasada, tío. Esos son cadires lleugeres que no son lapas comparando con una cadira de estas. Sí, 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 sí. No, pero ahora estoy más cómodo, tío. Ahora hay que verlo. Antes anábamos a ir pinjando, en el peo colando, y me he hecho un poco de mal aquí, a Lowes. Sí, yo creo que voy a ir. No, ahora estoy feliz, tío. Ahora sí. Ahora sí. Tío, aquí hay que ver. Saluda. Todo bien, tío. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Muy guapo. Bueno, a l'estiu, cuando es térmico, puedes ir a térmicas allá. Sí. Ya, bueno, hemos de quedar por aquí, digamos. Sí, no pasa toda la comisión. Está muy bien. Pues es el primer peak, está muy bien. La ambulancia, está por ahí. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. La ambulancia está por ahí. También tienes un altra de individual, ¿no?, de embarazadores. Sí, le doy. El peak-dose es individual, los peak-dose. Sí, muy buenos días. La ambulancia está por ahí. No hay que verlos, no hay que verlos. No hay que verlos. El peak-dose es un fácil de ventajador, el que pase del albank. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muy bonito la experiencia Muy tranquila, muy relajante No da nada de miedo Y se las recomiendo a todo el mundo A Tutón Una pasada ¡Saluda a la cámara, Ger! ¡Venga, Papo! Vale, se ha dejado algo especial Pero se ha cerrado Ah, no entré, no entré ¡Suscríbete al canal! Miren, al ver, un monitor ahí. ¿Qué? No me rompo en la vena, ¿verdad? ¡Qué bono, tío! ¡Qué bonas, tío! Bueno, bueno, tío. ¡Andé, aquí! ¡Wuhu! ¡Buenísima, tío! ¡Grande! ¡Buenísima!